A lograr mayor sensibilidad y agilidad en la búsqueda de respuestas a los problemas que hoy afectan el servicio y la atención a la población, llamó el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez en las conclusiones de la visita gubernamental realizada durante dos días a la provincia de Granma. El recorrido tuvo como característica esencial el intercambio del mandatario y su consejo de ministros con colectivos de centros de interés socioeconómicos, culturales e históricos para conocer la marcha de los programas de desarrollo del territorio oriental. De ahí la indicación de no entorpecer con trabas y burocracias, ni los trámites ni las soluciones que puedan crear mejores condiciones de vida al pueblo. Decenas de centros fueron visitados por el líder cubano y su comitiva en varios municipios, quienes realizaron una valoración del control anterior y el desempeño de más de 30 acuerdos, de los cuales el 51% está cumplido y el resto en diferentes etapas de solución. Díaz Canel indicó generalizar experiencias puestas en práctica hoy en la provincia de Granma, la mayoría de las cuales provienen del vínculo con la universidad y las instituciones científicas del territorio, entre ellas la ceba de pollos, proyecto de una finca campesina en Bayamo, la transferencia de embriones que da resultados en la empresa genética de Jiguaní, la cría intensiva de peces de agua dulce en la capital provincial y el uso de la harina de arroz y de maíz en conformados de la industria alimentaria, el cultivo del maíz blanco y el ñame, los encadenamientos productivos que se logran en algunas entidades y otras prácticas. El líder cubano hizo énfasis en la necesidad de mayor control y eficiencia en la ejecución del presupuesto del Estado y puso de ejemplo problemas en la construcción del acueducto de Manzanillo hace varios años y que hoy todavía le cuesta importantes sumas de dinero al país, pues permanece la insatisfacción de la población. Estamos pidiendo una labor más eficiente de la administración pública, o sea de la actividad de gobierno y también del desempeño empresarial. Y hemos asumido que esta eficiencia en la administración pública y empresarial pasa en primer lugar por la política de Ecuador y más que todo por la manera en que se comporten los cuadros en momentos como este. Y es por eso que estamos insistiendo tanto en que los cuadros tienen que tener inquietud revolucionaria y sensibilidad para los problemas de la población. Y que eso lo lleve a actuar con más proactividad, con más intensidad, con más compromiso y con más inteligencia. Asimismo reconoció obras de recursos hidráulicos en otros municipios como Bayamo y Guisa que permitirán el disfrute de aguas de mayor calidad. En el sector de la cultura se distinguieron las inversiones en más de 60 espacios para el disfrute popular, incluida las alternativas de utilizar los cines como teatros. Entre las prioridades de la nación, donde Granma tiene ejemplos que mostrar, están las potencialidades locales para sustituir importaciones y exportar, como es el caso de la empresa mecánica Bayamo, donde se fabrican casas de cultivo y máquinas de riego. La provincia mayor productora de arroz en Cuba tiene el compromiso de lograr 90.000 toneladas del cereal listo para el consumo, pero se dijo aquí que existen atrasos en las siembras con unas 5.000 hectáreas correspondientes a la campaña de primavera por falta de plaguicidas en la nación y la premura de agilizar procesos que permitan cumplir ese plan. La agricultura debe solucionar aún problemas organizativos, aunque sobresalen sus avances en los polos productivos que continuarán creciendo y las inversiones. Aquí se construye la primera planta de tabaco mecanizado con un costo de más de 13 millones de pesos. Durante las conclusiones, los ministros expusieron estrategias para la próxima etapa en cada una de las ramas, la urgencia de tener mayor comprensión y de tener la cadena de impagos y el tino para diagnosticar cuando es más factible exportar servicios o productos, el análisis de la factibilidad de tener unidades empresariales o empresas y la continua búsqueda de soluciones endógenas. Granma es líder en los programas de informatización en el país, pero debe continuar incrementando la conectividad en el sector educacional. También se señaló la necesidad de hacer un análisis integral a la atención primaria de salud para descongestionar el servicio en los hospitales y mejorar la infraestructura en ellos, especialmente en los locales donde se atienden a los familiares de los pacientes en estado grave. El presidente del país convocó a fomentar un estilo de dirección colectiva ágil en toda la nación y nunca perder la sensibilidad con el pueblo. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.